Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Hoy vamos a ver un tema súper interesante en el que hablaremos de mitología mesopotámica y también del Antiguo Testamento, en concreto, del texto del Génesis. Vamos a ver qué aspectos comunes hay entre estas dos grandes obras. Y para ello os he preparado una pequeña presentación que vamos a ir poco a poco viendo. Aquí tenemos esta pizarra digital, aquí está, en la que vamos a ir viendo esos aspectos comunes entre el Enuma Elis o también llamado el Poema de la Creación, que es la base de toda la mitología mesopotámica, pero como también veremos que tiene muchas cosas en común con la Sagrada Escritura, sobre todo con el libro del Génesis, del Antiguo Testamento. Es un tema, la verdad, que muy interesante porque nos hace pensar que gran parte del acervo cultural del pueblo hebreo, que luego, como sabéis, pues se extendió por todo el mundo a través de la religión cristiana, incluso a través del Islam, tiene mucho que ver con Mesopotamia. Vamos a ir poquito a poco, como sabéis, bueno, pues Mesopotamia nace entre el río Eufrates y el Tigris. Dos mil años antes de Cristo se compone este poema, el Enuma Elis, que tenéis aquí, ¿vale? Y bueno, pues también vamos a compararlo, como os decía, con la tradición bíblica, porque en el 950 a.C. más o menos, bueno, se empiezan a componer los primeros libros, sobre todo los salmos y los cantos de la Biblia. Según la tradición hebrea, torno también a dos mil a.C. sería Moisés el que iría componiendo todos esos primeros libros, ¿vale? Entre los cuales se encuentra el Génesis, pero esto no está probado, no sabemos a ciencia cierta si esto es verdad o no. Pero es curiosa la coincidencia entre las dos fechas, sin duda, dos mil a.C. podría ser el momento en el que estos poemas se fueran componiendo y de alguna manera saltaran después a la tradición hebrea, a través, por supuesto, de la tradición oral. Pero es muy interesante ver qué aspectos comunes, como veis aquí, hay entre estos textos. Bueno, empezamos. El poema de la creación. Hay un dios creador, tanto en uno como en otro. En la tradición hebrea, como sabéis, el dios creador es Yahvé, único dios que crea todo a partir de la nada, a partir de la palabra. Aquí el dios creador es Marduk. Y veréis cómo en el texto es bastante interesante porque viene a decir como que tras reforzar la prisión de sus enemigos y sellar y sujetar a su pecho a las tablas del destino, pensad también en las tablas de la ley que luego recibirá Moisés, que según algunos es el mejor ajedrecista de la historia porque hizo tablas con Dios, pues fijaos, ¿no? Aquí ya en la literatura mesopotámica aparecen las tablas del destino. Y bueno, aparte de contarnos un poco cómo vuelve su cuerpo sobre el cuerpo de Tiamat y cómo de él arranca varias cosas para ir consiguiendo la carne, por ejemplo, la arranca y concibe ideas artísticas, corta el cadáver como si fuera pescado, lo levanta hacia el cielo, etc. Todo esto lo va haciendo Marduk, ¿no? Y dice, en una parte del texto muy interesante, dice, allí la encerró y colocó un guardián para que impidiera la salida de las aguas. Está hablando de la separación de tierra y agua. Que si nos vamos también al texto del Génesis veremos algo muy parecido porque dice, después dijo Dios, haya un firmamento entre las aguas que separe las unas de las otras. Y fue así. E hizo Dios el firmamento separando por medio de él las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Y llamó Dios al firmamento cielo. De nuevo, hubo tarde y mañana. Hubo tarde y mañana, es decir, el día y la noche. Y si os dais cuenta, también en este Enuma Elis, en este poema de la creación mesopotámico, nos dice, Así creó los cielos y la tierra y estableció sus límites. Entonces, construyó casas para los dioses, iluminándolas con estrellas. Después de hacer el año, determinó en él doce meses. Doce meses, ¿vale? Por medio de sus figuras, a estas las dividió hasta precisar los días. A los costados, reforzó los cerrojos de izquierda y de derecha, poniendo entre ambos el cénit. Destacó a Samás la partición del día y la noche y puso la brillante estrella de su arco para mirarla de todos. ¿Veis? También aquí, Marduk está generando el día y la noche. Otro aspecto en común. Y aquí viene algo también que a mí me resulta especialmente interesante, ¿no? Porque bueno, aquí explica también, explica también en el Numa Elis todo el tema astrológico, ¿no? Y dice, al principio del mes para brillar sobre el país tú mostrarás los cuernos para determinar seis días. Al séptimo día serás media corona. Está hablando de la luna porque dice que encomendó a sin iluminar ordenando los días y las noches. Cada mes sin cesar le darás la forma de una corona. Es bastante interesante esto también, ¿vale? Porque nos habla de esa creación, como os decía, del día y de la noche. Y también del séptimo día. Como sabéis, en el Génesis Dios en el séptimo día descansa de la creación. Ya deja de crear. Solamente lo que hace es descansar. Por eso los domingos es un día de fiesta en la tradición cultural cristiana. Para los hebreos pues como sabéis es el sábado, el sabato. Bueno, seguimos. Esto es muy interesante, esta parte, porque habla de la saliva. Saliva creadora. Saliva creadora. Porque dice, después, volviéndose hacia Tiamat, tomó su saliva y con ella formó las nubes. Con su cabeza produjo los montes y de sus ojos hizo fluir el Tigris y el Éufrates. Finalmente, de sus ubres creó las grandes montañas y perforó los manantiales para que los pozos dieran agua. Finalmente, Marduk solidificó el suelo levantando su lujosa morada y su templo, ofreciéndolos a los dioses para que se alojaran allí cuando concurrieran a las asambleas en las que debían fijar los destinos del mundo. Por consiguiente, a estas construcciones las llamó Babilonia, que quiere decir la casa de los grandes dioses. Curioso, ¿verdad? Luego en Babilonia como sabéis moriría Alejandro Magno muchísimos años después. Pero realmente es asombroso, ¿no? Que en la casa de los grandes dioses muera alguien que bueno, pudo considerarse un dios sobre la tierra. De hecho, en Egipto prácticamente fue una deidad como Alejandro Magno. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo bueno, pues que sepáis que hay muchas cosas en común entre el Enuma Elis esta épica de la creación este poema de la creación de de la cultura mesopotámica y los textos del Antiguo Testamento. Interesante, ¿eh? Da para un programa de misterio prácticamente. Os espero en el próximo pliego. Que os vaya muy bien y seguid estudiando. Ánimo. A cinco pliegos vídeos y podcast para tus clases invertidas de lengua castellana y literatura. Una iniciativa del Profe Alameda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!